Esta mujer se ha convertido en un dolor de cabeza para el ejército mexicano. La apodan Lady Drones y es la encargada de operar los aparatos no tripulados que se usan para lanzar proyectiles desde el aire contra las fuerzas federales. Las imágenes de cómo es la piloto de drones se lograron conseguir durante un operativo. El 2 de agosto pasado, un grupo fuertemente armado del cártel Jalisco Nueva Generación atacó a personal del ejército en el estado de Jalisco, cerca de la frontera con Cotija, Michoacán. Eso originó que se implementara un operativo del ejército, pero la respuesta del comando fue un ataque en la zona serrana de esa región. Los militares fueron emboscados y agredidos a tiros, además de que les lanzaron drones con explosivos desde diferentes puntos. En su avance, las tropas del ejército destruyeron puntos de control y vigilancia de la delincuencia, además de que aseguraron armamento, explosivos y drones. En uno de esos artefactos no tripulados, las autoridades sustrajeron videos y fotografías que revelaban el lanzamiento de un explosivo cerca de donde iba a pasar el operativo. Además del ataque, dentro de las imágenes que se rescataron aparecen tres mujeres, integrantes de la célula delictiva al servicio de esa organización criminal, que incluso sonríen a la cámara. Entre ellas está la joven identificada por su apodo como Lady Drones, que de acuerdo a las grabaciones es la que operaba los artefactos no tripulados. En los últimos años, el poder de fuego de esta organización criminal ha crecido utilizando nuevas tecnologías, como son el uso de drones con los que buscan infligir mayores daños a las fuerzas del orden.